Mi duele no se roma, me venía a la seriente no poderosa Yo super maquiana y todo mi chicoza Todo me trajo y la corazón Todo me retornando, te mide cualquier cosa A tu dos de los dos me quedo A la vez, 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 a la vez Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Y yo me conozco, que a nadie fue un paro Y al palacio, pobre, me llamo, me llamo, me loca Con perfume, olor, ropa, ropa, ropa Me gusta mi escala, yo, color, ropa Y el odio ha manchado, que se me marca la hora ¡Eso! Vení, te gozé, me llamo, me llamo Queré este día con todo, te conmigo, disimul Disimula, disimul, la que este chaca de luz Mira en mis ojos, la ruta más segura Si usted se va, no tiene la culpa Lo que a punto le ciego, si te apunte, disculpa Tú ya no te aguanta, el reír, tú lo disfrutas Solo no te asustes cuando mires, mi puta Ven y por el círculo, mi puta malandría Soy de una cosa, también no vi Y a la luz, 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 a la luz. Así voy a pelear, mi nombre no perdona No te vengan a hacer la gente la poderosa Estoy súper radiada y no olvides la cosa Yo como ya tranquilo en una zona Toda de un momento que te viste con la esposa Pero si en mi cama me gusta Ser seria con todo, conmigo disimular No te vengan a hacer la gente la que te gusta Y de ti te toques que hasta más te pula Te gusta y te va Y tú no tienes la culpa Yo que asumí en el pego Y ya tú te disculpa Tú ya no te aguantas De eso lo disfruta Solo no te asustes Cuando miren mi puta Te encuentro con mi plome palandrí Traigo una gota También con mi niñín A la de un tucucín A la empresa de gusta Gente bien en la niña Si voy a bailar Esa cola es muy hermosa Si voy a pelear Y que no perdona Tante belleza Gente tan poderosa Estoy súper bañada En oro Y platosa Yo voy a entrar Me iré a toda la zona Los radios sonando Tante belleza Tante belleza ¡Suscríbete al canal! 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 3 2 3 4 4 5 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 20 22 22 23 23 24 24 ¿Dónde está?